¿Se operan los dos ojos a la vez? En las técnicas de cirugía refractiva corneal mediante láser, generalmente se intervienen los dos ojos al mismo tiempo, uno detrás de otro. Por contra, en las intervenciones en las que implantamos una lente en el interior del ojo, generalmente se suele diferir la intervención de un ojo de la del otro con un periodo de tiempo escaso, aproximadamente una semana entre uno y otro.